Se encaminaba a otro de los plenos más duros de su mandato y con la mayoría del hemiciclo en contra, nada más entrar y comenzar el pleno, recibía la buena nueva. La juez Maripaz Benito ha archivado, da carpetazo a todas las causas pendientes de Caja Navarra, incluidos los créditos favorables a miembros de la dirección política de la Caja y sus familiares. La juez sigue así, no le quedaba mucho más margen el mismo argumentario del Tribunal Supremo en el caso de las dietas. Bueno, se pone una vez más de manifiesto la honorabilidad de todas las personas de Unión del Pueblo Navarro que han intervenido a lo largo de los últimos años en Caja Navarra. Desde la parte denunciante, la Asociación de Consumidores Contus se niegan a dar por cerrado el caso y anuncian que recurrirán esta situación. Que esto no se cierra, simplemente lo que viene a decir la juez es que se traslada todo a la Audiencia Nacional. Desde la oposición, salvo la excepción del PSN que ve lógica la decisión de la juez, el resto de formaciones se ha mostrado muy crítica. Derivar a los tribunales españoles una causa que se estaba investigando en Navarra ha surtido efecto en estos ámbitos. Es un desastre para Navarra y el funcionamiento ha sido un funcionamiento oscurantista. Las decisiones judiciales no eliminan, es la censura ética. Subraya la oposición que el archivo de la causa judicial no elimina el delito ético.